Quiero tanto a una ciudad tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro de la silla y sierra madre Con su cola de caballo y sus grutas de garcilla Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos en sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras es tan bullanguera Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos en sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras es tan bullanguera Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera